Esto es pa' los gandas que nos buscamos con los gramos Esto es pa' los gandas que nos buscamos con los gramos Esto es pa' los gandas que nos buscamos con los gramos Llegamos hasta el tope como tierra y un gusano No cerra la puerta y llegamos, la tumbamos Ya sin mi su cuidado ya tú sabes, lo logramos Lo logramos, lo logramos, lo logramos, lo logramos Lo logramos, lo logramos, lo logramos, lo logramos Y la balanza que llegó a cien gramos Esto no es comida pero si la cocinamos Yo soy de vuelta de si no sabes si me llamo Y la voy a empacar en lo que yo fumo un bacano Lo logramos, lo logramos, lo logramos, lo logramos En alta, gracias de lo que no me falta Empacando una onza y me fumo una cuarta No fumo jaraque, yo solo fumo sasa Llámame a Tego pa' que diga wasa wasa Si tú no cabeceas pues dime qué te pasa Solo quiero cuarto y lo quiero en una paca Solo quiero cuarto y lo quiero en una paca Solo quiero cuarto y lo quiero en una paca Lo logramo, lo logramo, lo logramo, lo logramo Lo logramo, lo logramo, lo logramo, lo logramo Lo logramo, lo vendemos y empacamos Esto es para llegar que yo soy un veterano Esto es un palo pa' que prenda el verano Quiero todo el mundo con la mano arriba lo logramo Lo logramo, lo logramo, lo logramo, lo logramo Lo logramo, lo logramo, lo logramo, lo logramo Lo logramo, lo logramo Onza hasta kilo Yo estoy retirado pero yo me hice rico Ahora sentado en una silla yo ando haciendo el pico No me importa lo que piense perdón y yo me vigile El voltaje estoy prendido como todos los saiyajines Y a la jeva que lo quiere yo le rompo los fujines Lo logramo, 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 lo logramo No me importa lo ho Y en vaya esta Un segundo Y en vaya esta Y ya Y a la jeva Y ya Y es Y a la Y Y a la Y Y Y Y Gracias.